¡Puim, puim! Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Tefi y para el día de hoy les traigo un video con el haul de compras que realicé en este mes de junio. Antes de comenzar el video recuerden darle like y suscribirse al canal, además de compartirlo con otras personas si saben que les gustan este tipo de videos, contenido cute, sanio, etc. Por aquí abajo les estaré dejando mi Instagram, que les recuerdo que diariamente estoy subiendo contenido. Y también aquí les pongo mi TikTok. Una vez habiendo dicho esto, vamos a comenzar el video. Y aquí tengo las compras que he realizado durante este mes de junio, porque sí, en este momento todavía es el mes de junio. Sin embargo, como he tenido varios videos atrasados, no sé en qué mes está reproduciendo este video, pero junio es la fecha en la que corresponden las compras de este haul. Y bueno, voy a comenzar con el primer artículo. El primer artículo es esta blusa de Miki, la cual viene siendo como una T-Baby, un tipo crop top. Me gustó mucho lo que son los colores, además de este tipo, como de diseño vintage o antiguo. Así es como luce de cerca. El logotipo pareciera aparentar que ya ha sido como prelavado, utilizado y eso me gusta mucho. Esta fue una colaboración de Disney con una marca que se llama Cotton On. Costó 29 dólares por 99 centavos, o sea, hace como unos 600 pesos. La primera vez que compro en esta tienda, la verdad es que solamente la vi y me llamó mucho la atención. Así fue como terminé encontrándola. En una de esas ocasiones que fui al Miniso, me encontré con este artículo, el cual ya había visto en varios videos y publicaciones de personas que pues lo habían conseguido en el Miniso de México. Aquí todavía no había llegado. Es bien extraño porque algunas cosas de Miniso de aquí a Estados Unidos llegan primero que en México y luego hay unas que en México llegan primero que en Estados Unidos. No sé qué es lo que pase ahí, pero bueno, al final pude conseguir este kit. El diseño está súper bonito. Me gusta muchísimo que venga como con sus cuchitos para la esponja y que sea todo en colores rositas como debe de ser porque es My Melody. Otro día en la tienda de Hot Topic me encontré con este topcito de fresa que es así como si fuera tejido. Es de tirantes, por la parte de atrás pues es completamente plano, solamente por la parte de enfrente viene lo que es la fresita. Aquí está la etiqueta de Hot Topic y este costó $24.99 que vienen siendo como unos $450 pesos. Pienso utilizarla con una blusita debajo para que tenga como que un fondo diferente. Me gusta mucho la combinación de los colores rosa y rojo y más aparte que ya he tenido una blusita en la parte de enfrente. También en una tienda me encontré con este bálsamo para labios que es una presentación especial que seguramente algunos de ustedes conocerán. Este snack tiene exactamente la forma de este llavero. Y pues bueno, se supone que el bálsamo para labios es de sabor a fresa, o sea que sabe parecido a la pop tart de fresa. Y este llaverito de aquí sirve para transportar el bálsamo. Así es como luce de cerca, como pueden ver está súper bonito el llavero con forma de pop tart. Si le doy la vuelta se podrán dar cuenta que aquí justo tiene la medida exacta para poder introducir el bálsamo labial. Y entonces así tú lo puedes transportar a todos lados únicamente colgándotelo con el llavero. Yo soy muy fan, o bueno, era fan de este tipo de snacks. No es que haya dejado de gustarme, sino que he tratado de modelar un poquito mi consumo en cuanto a este tipo de alimentos. Y como les sigo teniendo un gran cariño, pues quise adquirirlo para llevarlo siempre conmigo. Continuando con un artículo de Sanko, encontré esta cajita de plástico que es como para meter cositas y organizar. O bueno, al menos ese es el uso que yo pienso darle. Viene la parte de enfrente My Melody y por todo alrededor de la cajita viene diseños con piano, My Melody y algunas otras cosas rositas y adorables. Aún no he decidido qué tipo de artículos voy a introducir en esta cajita, pero me gusta mucho tener contenedores de este tipo para estar organizando cosas dentro de ellas. Es un artículo original de Sanrio y este me costó 880 yenes que vendrían siendo alrededor de unos 160 pesos. Por este lado tengo un artículo de los Pips que como ya mencioné en un video anteriormente, me gustan mucho estos personajes que corresponden a unos tipo malvaviscos que tienen forma de conejito. Este es un vasito con un bote así como en forma de espiral. Está muy lindo. Viene aquí señalado que si le presionas el botón de la parte de abajo prenden luces. No sé si ya me tocó uno que se le había terminado lo que es la batería. En cualquiera de los casos la verdad no me importa mucho si tiene o no lo que es estas lucecitas. El diseño del vaso me gustó muchísimo. Me gusta mucho lo que son este tipo de popotes. Además de que pues obviamente es rosa y tiene estos personajes que me gustan. Otro artículo de Sanrio sería este llavero de My Melody que conseguí en la tienda de Miniso. Este es el diseño de la My Melody. Me gustó muchísimo porque miren el vestidito que trae. Está como que muy coqueta. Trae como maquillaje, su rubor, su bolsita, sus accesorios en el cabello. Me pareció como una My Melody con mucho estilo a diferencia de otro tipo de versiones que he visto antes. Por la parte de arriba tiene pues esta agarradera como de tipo goma. Donde viene el nombre de My Melody. Además viene con esta estrellita que me gustó muchísimo que fuera de color azul. Porque hace un poquito de contraste y a la vez combina con el moño de My Melody. Y ya por este lado tenemos lo que es el ganchito que vendría siendo pues también para poder utilizarse como un llavero. O colocar lo que son las llaves, etc. Y para que vean que sí tengo como una pequeña obsesión con estos personajes de los Peeps. Me encontré con estos dos artículos y decidí comprarlos porque son muy bonitos. Este por aquí es uno de esos cuadritos que se conectan a la corriente eléctrica para que tú después puedas conectar tus cargadores. Y el de por acá es un banco de energía. Básicamente una de esas baterías que llevas contigo para cuando se te está descargando el teléfono celular. Este es el plug que va conectado a la corriente eléctrica. Aquí en la parte de atrás se explica un poquito más acerca de cómo se puede utilizar. Y al final esto vendría siendo como una especie de decoración para la pared. Porque esto es lo que se estaría viendo en lugar del típico cuadro. Y en el caso de la batería portátil, esta únicamente la encontré en color azul. Me hubiera gustado mucho tenerlo en color rosita, pero bueno, no pasa nada. Acá atrás vienen las especificaciones de la batería. Un artículo más necesario es el siguiente. Es esta pijamita que tengo por aquí que se conforma de dos piezas. La primera es esta blusita de tirantes. Como pueden ver es de una tela súper ligera, ideal para esta temporada de calor que se viene. Y lo acompaña este shortcito. Que como pueden ver ambos tienen este color como degradado de rojo, rosa a rosa, un poquito más claro. Por aquí en la esquina vemos a Hello Kitty adornando el short. Pues esta pijama fue una colaboración que tuvo Hello Kitty con las sopas Missy. A mí el diseño de la pijama me gustó muchísimo por los colores. Y pues también pienso que una colaboración así no es muy común que se realice con los personajes de Sanrio. El siguiente artículo es una de esas compras que la verdad no tenías planeado realizar. Y que simplemente viste el artículo, estaba ahí con un buen precio. Y sabías que si dejabas pasar la oportunidad ya no lo ibas a volver a encontrar. Y estoy hablando de este kit de maquillaje de la marca Physicians Formula. La cual tuvo una edición especial de la película The Breakfast Club. Como pueden ver la caja está enorme y dentro de ella incluye diversos artículos de maquillaje. Les voy a mostrar primero lo que es el diseño de la caja. Miren algunos artículos pues que hacen guiño a la película, a la cultura pop de los ochentas. Como por ejemplo lo es el cassette. Por los costados también hay algunas referencias a escenas de la película. Aquí podemos seguir viendo referencias de los personajes de la película. Y en la parte de abajo tenemos los productos de maquillaje. Los cuales se conforman básicamente de tres paletas, tres labiales y un rímel o una máscara para las pestañas. Hasta este momento como pueden ver yo no he abierto la caja, no he probado todavía los artículos. Y ahorita rápidamente los voy a sacar de su cajita para que podamos verlos juntos. Ok, lo primero que les voy a mostrar es esta paleta que en específico es la que contiene el iluminador, el bronzer y el blush. Así es como lo usé una vez abierta. Estos son los colores que están manejando. Estos obviamente son los iluminadores. Estos vendrían siendo el blush, o sea el rubor. Y por acá tenemos los bronzer. Tiene todavía el plástico puesto. Se lo voy a retirar porque creo que aprecien que tiene aquí como que grabados algunas figuras sobre lo que viene siendo la paleta. Luego tenemos una segunda paleta que sería esta. Por aquí arriba viene especificado como volumen 2. Lo abrimos. Esta paleta igualmente tiene escenas de la película diferentes a la otra. Por la parte de abajo vemos también que es una paleta con iluminadores, con rubor y con bronzer. Sin embargo, a diferencia de la otra, sí tienen unas tonalidades diferentes. Después tenemos la paleta de las sombras. Que como pueden ver, pues sí vienen bastantitos colores. Son aproximadamente 12 diferentes. En la parte de atrás nos especifican los nombres de cada uno de estos colores. Obviamente son nombres relacionados o haciendo referencia a cosas de la película. Así es como se ven las sombras. Ya una vez que hemos abierto la cajita. Después están los labiales que son tres diferentes tonalidades. Voy a ponerlo aquí a ver si se ve. Vendría siendo como un poquito color durazno. Este es otro de ellos que es un poquito ya más fuerte, como un rosita. Y este último es un poquito más oscuro. O por lo menos eso parecía. Porque realmente se ve como un rosita más como tipo fucha. Y por último, pues esta es la máscara para pestañas. Esta es la segunda vez que quiero cosméticos de esta marca. La verdad es que recientemente la conocí. Y lo padre de ella es que como especifican sus productos, es cruelty free. Lo cual es algo que yo tomo muy en cuenta la mayoría de las ocasiones para comprar mis artículos. Ya sea de skin care o de cosméticos en general. Y ya para finalizar el video, dejé el artículo más especial de todos. Bueno, la verdad es que todos son especiales. Si no, no los hubiera comprado. Pero aquí está esta My Melody que me conseguí en la tienda de Miniso. La verdad es que no estaba muy convencida de comprarla por el precio que tenía. Y como en varias ocasiones he mencionado en mis videos, no soy fan de tener figuritas. No porque no me gusten, sino porque normalmente son muy caras. Y solamente se quedan en casa para adornar. Entonces mi lógica es, prefiero gastar dinero en algo que pueda utilizar conmigo misma al día a día. En fin, sin embargo, esta figurita pues mi novio fue el que terminó orillándome a llevarla. Miren qué hermosa está. Y la figura es así de que enorme. Todavía no la he sacado de la cajita. Este es el diseño que tiene. Algo que me llama mucho la atención es que viene esta etiqueta que dice Miniso. Y luego tiene como que todos estos caracteres chinos. Lo cual me hace pensar si esta edición de My Melody es específicamente de un Miniso de China. Y si las trajeron aquí como tipo exportada, esta edición especial, no lo sé. Porque pues como ustedes saben, Miniso hay en diferentes partes del mundo. Y en diferentes tiendas tienen productos distintos. Entonces yo no he visto que este lo tengan a la venta en México. Como sabemos, normalmente los artículos de Miniso suelen tener muy buen precio. Esta figurita costó aproximadamente unos 650 pesos. Les digo que es por eso que dudaba mucho en comprarla. Y pues bueno, voy a proceder a abrirla para que la veamos juntos. Miren qué hermosa está. O sea, es como si fuera una My Melody versión lolita. Como princesa. No lo sé. Está súper bonita. Quiero comentar que sí está pesadita. O sea, no es así como de plástico vacío. Se siente bastante durito el material. Los detalles de la figura están súper bonitos. O sea, miren esto. Qué hermoso. Qué hermoso está el tocado. O sea, el accesorio de la cabeza. El headdress. Y después, o sea, la pose que tiene así como que toda cute, toda adorable. Con su vestidito. Me encantó. Así es como se ve al lado mío. Para que vean que la verdad sí tiene un tamaño bastante grandecito. Este artículo no tiene nada que ver con las figuras que vienen sorpresa dentro de las cajitas. Creo que ya saben a cuáles me refiero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya la habían visto en algún otro lado? Y eso sería todo por el video del día de hoy. No olviden escribirme en los comentarios qué les parecieron los artículos. ¿Cuál les gustó más? ¿Qué opinaron acerca de ellos? O si tienen alguna duda, me la pueden dejar aquí también abajo. Recuerden que si les gustó el video, no olviden darle like. Y no olviden suscribirse en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.